Gol y dos asistencias de Messi Que arranque de temporada para Lionel Messi Después de haber ganado la Supercopa haciendo un gol Lleva tres goles y cuatro asistencias en lo que va de la Liga 1 de Francia En tres fechas Que pases son, que pases son De más de 50 metros cuando recién empezaba el partido Jugada colectiva y pasa a la red del mejor, Lionel Messi Antes de que se terminara el primer tiempo Llegaría una asistencia más de Lionel Messi, esta vez para Neymar Increíble que para Fran Fútbol no esté en la lista de 30 De los nominados al Balón de Oro Seguir al Balón de Oro